Hasta el momento ellos no tienen patente para funcionar, así que estamos muy pendientes de hacer una visita hoy día a Walmart para, evidentemente, asegurarnos que no estén funcionando. Nosotros seguimos con la misma postura. Nosotros no queríamos este centro y no lo queremos. Nosotros podemos, no entrabar, pero podemos hacer cumplir las exigencias que hasta el momento no se han cumplido. Nosotros tenemos algunos puntos pendientes de las mitigaciones de la etapa 1 que no son menores y que aún no se llevan a cabo. Son inversiones que hay que hacer, son acuerdos que se tuvieron que tomar y la verdad es que todavía no tenemos el resultado que nos dé pie para pensar en otorgar una patente. Ellos tienen dos patentes, una de bodegaje y otra de distribución. No vamos a dar tampoco provisorias, porque no se cumple el objetivo. Nosotros podríamos dar una provisoria en bodega, pero sabemos que eso no es bodega, eso es un centro de distribución. Así que dentro de lo que corresponde al municipio, nosotros vamos a ser súper estrictos con ellos. Nos sentimos muy pasados a llevar. En algún momento la municipalidad no fue considerada. En algún momento los Ceremis votaron a favor de este proyecto sabiendo que nosotros teníamos una causa justa y real y dentro del marco de la ley. Cierto que era el uso del suelo. Así que seguimos con nuestra misma postura. Vamos a llegar hasta el final. El último final es el Tribunal de Medio Ambiente, que es nuestra última instancia. Mira, el Consejo de Ministros hay algunas cosas que nos considera y otras que nos deja fuera. Nosotros, de todas maneras, tenemos esta instancia última. Nosotros fuimos rechazados en todas las instancias que hubieses querido detener oídos. Porque si bien es cierto que este proyecto se genera en el gobierno anterior y se deja listo en el gobierno anterior, yo siempre dije que quería oídos en este gobierno. Las cosas estaban hechas. Hay alguna restricción que pusieron a todo lo que es la parte vial, digamos, la cantidad de camiones. Pero nosotros sabemos que al final eso no se cumple. Así que vamos a seguir, vamos a seguir como comuna, entendiendo que queremos proyectos que respeten la ley, que respeten lo que la comunidad quiera, que respeten nuestros usos de suelo. Y que las mitigaciones puedan ser tan relevantes que la gente diga, bueno, una cosa por otra. En este caso no es así. Lo único que vamos a tener son externalidades bastante negativas. Y como te digo, esperando que cumplan con toda esta etapa que es la 1 y 2, sobre todo la 1, que todavía está en mediano avance. O sea, que hayan invertido 15 millones de dólares, yo creo que hasta el momento no se ve nada. Son todas cosas, hay una ciclovía que está en ejecución tan recién. Nosotros estamos discutiendo porque ellos querían una cosa y nosotros exigimos otra. Nosotros exigimos que realmente se preocupen a la comuna en este momento no hemos llegado a un acuerdo concreto. La comunidad no está contenta. La comunidad más cercana, que es la que es más perjudicada. Yo creo que al resto de la comuna puede que nos le afecte tanto. A quienes nos afectan, quizás a las comunas aledañas, a Calera de Tango, a Buina, todo lo que transitamos por la autopista. Así que yo creo que a ellos les falta mucho. La inversión, mira, la inversión, de repente, interrumpir la vida comunal no tiene precio. Por supuesto que nosotros somos súper consecuentes. O sea, yo jamás habría aceptado esta invitación porque siento que a mí me pasaron a llevar como comuna, como alcaldesa. Nosotros no hemos tenido un diálogo grato. Nos hemos sentado en mesas de trabajo que son por lobby. En este último periodo creo que hemos tenido dos reuniones donde verdaderamente uno hace sus exigencias y pone las cartas sobre la mesa. Yo no voy a ceder. Nosotros pedimos cosas concretas y claras y espero que las cumplan. ¿Qué esperamos? Que ellos terminen sus trabajos. Nosotros no vamos a entregar patentes. No es capricho. Es que, de verdad, las empresas, los empresarios y los gobiernos tienen que entender que los alcaldes sí tenemos derecho a querer una ciudad ordenada, una ciudad respetada. Y en ese sentido nos hemos hecho causa de querer ser muy rectos con ellos. A lo mejor ellos sienten que hay una odiosidad. No es así. No era fácil llegar a San Bernardo sin que lo pasaran mal porque nos pasaron a llevar. Yo he hablado sobre todo con el vecino de las Lomas de Mirazul, que es un líder nuestro, Ariel Martínez. Entonces, bueno, él casi terminó dando la batalla solo. Ya, porque a veces los vecinos tienen influencia también. Los tribunales a veces acogen los movimientos más ciudadanos y no así los municipales. En este sentido, los vecinos sí han seguido dando la batalla también. Nos sumamos todas las partes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!